Sobrenatural No te sorprendas Soy igual que tú Soy igual que tú Te lo piste en el corazón No te sorprendas No te hagas todo lo que No te sorprendas Como tú lloraste No te sorprendas Soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levantó Ahora sí voy a dejar que la soga se parta Lo que nos toque fue que yo no lo reparto Yo sé que yo lo vi un santo pero usted no fue muy santa No te más a decir que esto sirvió Hoy lo hace peligro Se mucho rindió Aguanté mucha pichajera, mucho nervioso Ahora soy yo el que decide hablarte sin rodar Mírame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel Mira, lo que amargo nunca sabía miente Porque te enfangaste, ¿quién sabe? No reclames si te no lo hiciste No reclame a la cara y atreverte a decirme que fuiste el corazón No reclame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel No reclame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel No reclame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel